¡Hostia, hostia! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Tienes hackeado la puta vida! No, no, creo que no era así, ¿eh? ¿Qué? 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 Pero... Estamos en Portal. Me sigue encantando. Es un juego que... Me parece... Iniciando sorpresa en 3, 2, 1. Me lo inventé. Sorpresa. Venga. Si te hace sentir mejor, te abandonaron al nacer. Así que dudo mucho que quieran volver a verte. Es un juego que me gusta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjame entrar! Creo que me he pasado. He movido un poco y se me ha ido, creo que a la chucha. ¿Me vas a dejar de apuntar? No te he dicho tu madre que apuntar. Es malo. Si no conocéis Portal, no voy a explicarlo porque no sé explicar. Resúmenes palabras. Un juego con portales, ¿vale? Es un juego de puzzles. Puzzles supone inteligencia. Inteligencia supone Inteligencia Y yo no soy inteligente Hay nada de que el vídeo No sé por qué ¿Pero qué es esto? ¿Es un juego de miedo? ¿O qué? Estoy cagando Déjame salir ¡Déjame salir! ¡No puedo salir! Hostia, qué miedo, ¿eh? Tú que no me A mí no me gusta los juegos de miedo No porque me dé miedo No me da miedo, ¿vale? ¡Hostia puta, eh! Eso está muy oscuro, ¿eh? Podéis poner un poquito más de iluminación Joder, voy a poner una música de Hello Kitty Para animales también ¿Vale? Vale, ok Hola ¿Un cocodrilo? Parece de verdad, la verdad Ah, mira A lo mejor Cuando venga el cocodrilo Me subo en su maravilloso Y no me morderá, ¿no? Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo ¡Hola, mira! Pero qué feo soy, ¿no? No soy nadie ¿Quién soy? Mira, soy plano ¡Ja, ja! Qué mono soy Qué coño soy, tío ¡Amigo, arriba! Vale Vamos Vale, ahora tengo que activar esto Con dos cuadraditos Ah, mira Pero soy el capitán de los cinco mares Dale, 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 Cocodrilo Un poquito lento, ¿eh? Yo he visto Cocodrilo ¿Qué tal? Shh, tranquilo Nadie te quiere Como a mí Tú y yo podemos ser amigos ¿Podemos ser amigos? ¿O no? Esto es para algo ¡Oh! ¡Hostia! ¿Ahora cómo vuelvo cacho de pan? ¿Ahora cómo vuelvo? ¿Así? ¿Por las paredes como Spiderman? Ah, coño Ah, ahora me veo bien Ah, pero ahora soy una mujer Hola Voy para acá Salto y le doy Vale 40.000 de IQ Ahora cojo esto Dámelo, papá Se lo voy a decir a mi madre, tío Esto es una prueba en bachillerato Ciencias puras Vale Suéltalo, 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 papá Suéltalo ¡No! Soy malo hasta saltar A ver, lo voy a dejar aquí Y... No puedo recoger otro, ¿verdad? Sabía yo Ah, ¿y es ese botón? Ay, coño No lo vi No, ahora se va Se va, ahora se va, ¿verdad? Sí Tengo una idea, tengo una idea Hostia, hostia Todo está en mi mente Uh, uh Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Todo está en mi mente Todo está en mi mente Se siente ser inteligente, Einstein Einstein, TMM Einstein, TMM Toma, Stephen Hawking Tómalo, Stephen Hawking Tómalo Tómalo, Stephen Hawking Me creo, me creo listo y todo ¡Eh, eh, puto! Vale, que dice que... A ver, no sé una mierda de inglés Pero dice que es Rick Que no quiere asustarme Eh, me he cagado Uf, joder Uf Uf A ver, ¿cómo lo hacemos? Tengo una idea, mira Hago así Hago así Hago así Me suicido Voy a tomar por culo ¿No puedo saltar? No, no, no puedo saltar No puedo saltar Vale, vale Qué bien, qué bien O sea ¡Hala, hala, hala, hala! Hala mi mente O sea, tengo que usar la gravedad Tengo que ir de aquí a ahí ¿Vale? De aquí a ahí O sea, de aquí De ahí, ahí, aquí, ahí O sea, lo habéis pillado, ¿no? Tengo que usar la gravedad ¡Qué locura, qué locura! Es apuntar ¡Ah! Me he cagado, me he cagado ¿Cómo me puedo cagar en esto? Tengo que apuntar con el azul Ahí, vale Hostia, es que me Me pierdo, me pierdo ¡Hala, hala, hala! Vale, vale No era mi idea No era mi idea Pero más o menos Más o menos No, no, no era mi idea La verdad, eso Ahí lo vamos a intentarlo también Y... ¡Hala, hala! ¿Jackie-chan? ¿No puede ser? ¡Yes! Ha dicho Rick ¡No puede ser Ricky! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? La he cagado, ¿verdad? ¿Qué ha activado? Eh... ¿Vale? ¡No! ¡Aquí mueres! ¿Es cubito? Cubito de Minecraft ¿Entonces qué hago? ¿A llevármelo? ¿Vale? ¿Llevármelo, no? Sí, sí Ya está No, ¿por qué? Porque si yo... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué fumada, qué fumada! Ahí No, ahí Mira, ahí ¡Hostia, hostia! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Te he hackeado la puta vida No, no, no Creo que no era así, ¿eh? ¿Qué? 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 Pero... Tengo que ir arriba, ¿verdad? Tía, estoy fijo que estaría rubioso de mí, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Ah, sí, negro! Vale Joder, qué malo soy ¿Vale? Eh... Me estoy liando ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora qué hago? ¡Uh! ¡Uh! Me siento inteligente, venga Quítate Y ya Te voy a hacer ¡Tatatatatatatatatatatata! ¡Ahora! Anonymous, contátame Behold Rick Adventures Mysterious Button No me jodas ¡No me jodas, hijo de puta, Rick! ¡Tú, Rick! Ah, vale Háble más Ha dicho que soy muy guapa